Y bueno, ya estamos listos para la primera llamada telefónica de ETSA, para que nos hablen un poquito sobre lo que está ocurriendo con las lluvias y descargas eléctricas que hemos estado sufriendo en nuestro país el día de hoy. Buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes. Bueno, sí, hoy tuvimos atmósfera inestable y seguimos con eso, y por ende tenemos las lluvias de variada intensidad en gran parte del país. Bueno, a esta hora las lluvias se han mantenido acá en la capital, igual hacia lo que es área de Chiriquí, parte de Golón, área de Gunayala, igual hacia Darien, con actividad eléctrica. Esperamos que ese comportamiento se mantenga hasta las 10, 11 de la noche, y para horas de la madrugada, una vez más, se activen algunas tormentas en las partes marítimas de ambas vertientes. Señor Martínez, bueno, las probabilidades, como usted lo acaba de mencionar, es hasta las 10 de la noche, ¿no? Pero, ¿pudiéramos mañana amanecer con un clima no tan benévolo también? Bueno, por los modelos que estamos viendo mañana hacia acá en la capital, esperamos que amanezcamos algunos nublados, las lluvias se van a mantener en Bahía y Golfo de Panamá, y a media mañana, a las 10 de la mañana, esperamos que empiece a ingresar de nuevo, y entonces ya para alrededor del mediodía a tarde, las lluvias y tormentas se generalicen. Pero para parte de provincias centrales, desde Coclea hacia Chiriquí, esperamos que amanezcamos con parcial nublados, excepto en las zonas costeras de Chiriquí, sur de Veragua. Pero en el continente, en la misma tierra, esperamos que sea parcial nublado. Pero acá en la capital esperamos un nublado, y ya alrededor de las 10 empiece a desarrollar a otras celdas de lluvias, y entonces ya alrededor del mediodía y en la tarde genere de una vez más las tormentas. Claro, señor Martínez, esto obviamente es propio de la época lluviosa que estamos atravesando. Sí, como tuvimos, bueno, eso ocurre cuando tenemos, ayer pasó, bueno, hoy en la madrugada desplazó la onda tropical, cuando pasa ese sistema, genera esta inestabilidad, que es la zona de convergencia intertropical, el sistema de baja presión se inestabiliza, entonces generalmente eso ocurre, lluvias de esa intensidad, de variedad de intensidad, tormentas. Entonces, con lo que estamos viendo, que una vez más esta onda tropical, esperamos que se mantenga los tránsitos hasta noviembre, tenemos uno que ya está próximo también, está en la parte central de Colombia, esperamos que ingrese una vez más para mañana, entre mañana y pasado mañana, así que vamos a tener estos días bien inestables. Entendido, señor Roberto Martínez, muchas gracias por habernos atendido aquí en Ex Noticias.